¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tener el criterio de alguien que conoce mucho de la coyuntura política. Esta es la caricatura de hoy de Vilma Traca, está muy potente. Yo creo que lo escuchó a Vilma Traca. Lo escucharon al doctor Ramiro Aguilar con la rocola. Inserte once mil monedas, vea. Ahí está desde la época de Moreno. Moreno viendo cómo le insertan las monedas. Mesa de articulación para la protección. Lazo y arriba está Novoa. Y por acá están los otros feroces jugando un pool, ¿no? Jugando con la verdad, ¿no ves? Mesa de articulación para la protección de los perros. Periodistas. Impresionante. Pero bueno, muy bien descrita la pauta de los medios y cómo funcionan a través de una rocola. Vamos a poner en pantalla a nuestro siguiente invitado. Sociólogo, muy buenos días. Gracias por aceptar esa invitación aquí en Los Especialistas. Oiga, esa rocola que estábamos viendo de Vilma Traca. La puede poner, Jorge. Me gustaría que le dé lectura. Describe mucho lo que está viviendo el país en este momento respecto a los medios. David, buen día. ¿Qué tal, Carlita Jaime? Qué gusto saludarles. Siempre es un placer estar en su espacio. Bueno, sin duda Vilma Traca es la mejor caricaturista que tiene en este país. Tiene una agudeza política. Creo que en sus dibujos hace mejores análisis que buena parte de los que decimos ser analistas políticos, en buena medida. Y sí creo que además ha escuchado la entrevista que tuvieron con Ramiro Aguilar, que estuvo muy buena. En donde creo que hizo esta gran definición de Carlos Vera como un periodista rocola. El problema es que me parece que Vera no es un caso aislado. Y esto está generalizado y buena parte de la prensa que se ha dedicado en esta paradoja, ¿no? Porque, digamos, en época del correísmo, la prensa de derecha tenía como un estandarte la idea de que es que la prensa es crítica del poder y es independiente y es crítica de todos los poderes. Pero esa misma prensa de derecha en estos años se ha dedicado a encubrir y a, digámoslo con todas las letras, al cahuetear a estos gobiernos que han sido un desastre y que nos han llevado a esta gravísima crisis. Han sido cómplices del desastre nacional. Y aquí no han sido críticos del poder. Algunos ahora, esto ha pasado, es curioso, es muy repetitivo. Pasó con Moreno, pasó con Lazo y está pasando ahora con Nuevoa. Ya cuando ha llegado la situación al extremo, cuando ya es insostenible, cuando ya estos gobiernos ya es muy difícil justificar el desastre que son, algunos medios empiezan a tomar distancia y empiezan a volverse críticos. Pero eso ha costado un montón y me parece que eso, bueno, ustedes saben mucho mejor que yo de estas cosas. O sea, son periodistas y saben que hay una dimensión ética y profesional que hay que respetar, como en cualquier profesión. Es decir, uno tiene ciertos límites éticos, ciertas fronteras éticas que no debería transigir. Pero como bien dijo específicamente Carlos Vera, a quien hace un ratito recordaba Carla con esa expresión, se han dedicado a administrar la verdad en función de las monedas que ponen en esa rocola. Sí, la verdad que ver cómo la prensa se ha comportado, bueno, toda la vida hemos tenido una prensa, que si bien es cierto cuando estuvo el correísmo, esa prensa se convirtió en los lobos feroces que atacaban al correísmo. Parece ser que en ese tiempo no había rocola donde le metían monedas y entonces por eso atacaban al correísmo. Y bueno, termina su periodo Correa, viene Moreno, traiciona Moreno al progresismo o a la revolución ciudadana. Y ellos se hicieron los mejores aliados del gobierno. Tanto así que yo recuerdo que el señor Carlos Vera no podía ver a ninguna persona que haya sido del gobierno de Correa en el propio gobierno que había ganado la revolución ciudadana, porque lo atacaba y lo perseguía y hacía que lo voten. Así hemos tenido de ese tipo de nivel de periodistas que ahora se han vuelto casi que lobos feroces para atacar a ciertas personas que porque están ejerciendo un cargo dentro de la administración pública, ellos lo atacan para que lo destituyan. Sí, pero eso tiene una razón más profunda, en mi opinión. Digamos, no es solo por la pauta, digamos. En el fondo hay una condición de clase en relación a este conflicto. Recordemos un poco a este famoso teórico político marxista italiano, Antonio Gramsci, que es bastante conocido, y que él partía de la tesis de que en las sociedades capitalistas la burguesía domina no solamente con el control del Estado, sino con el control que adquiere, la legitimidad social que adquiere en la sociedad civil. Es decir, en el espacio de las organizaciones, los gremios, las estructuras institucionales extraestatales y fundamentalmente los espacios de construcción de ideología. La escuela, ya en esa época, Gramsci escribió hace casi 100 años, ya en esa época él advertía sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de esa hegemonía de las clases dominantes en la sociedad. La verdad es que los medios de derecha no se equivocan. Gramsci tenía otra idea que a mí me gusta mucho, pero es muy conocida también, esto de que las clases sociales, en esa disputa por la legitimidad social, tienen intelectuales orgánicos. Es decir, intelectuales que sirven, intelectuales en un sentido amplio. Es decir, gente que hace trabajo intelectual, periodistas, abogados, etc., para legitimar la dominación de clases. Ese es su trabajo, de ahí el nombre de orgánicos. Están orgánicamente articulados a la clase a la que representan. Entonces, la derecha no se pierde. Ellos saben, digamos, quizá no llegan a este nivel de reflexión, no lo sobreestimemos, pero saben, por el lugar social que ocupan, que deben cumplir este trabajo de legitimación ideológica de la dominación de clase. Es por eso que les cuesta tanto desprenderse y evidenciar los errores. Muchos de ellos, la mayoría no, pero quizá algunos de ellos sí son suficientemente claros para darse cuenta que están haciendo un trabajo de encubrimiento. Pero eso obliga la posición de clase. Es decir, hay que defender y aglutinar esta legitimación social para poder mantener una legitimidad en el electorado, en el resto de la sociedad, en las otras clases sociales. Eso es fundamental. Ellos no se comen el cuento de la libertad de expresión ni la democracia, porque pensados en abstracto, la libertad de expresión, la democracia, no tienen mucho sentido, son palabras huecas. Ellos saben perfectamente, lo hacen en el manejo de la comunicación y lo hacen también en la política. Cuando tienen que echar mano de recursos antidemocráticos para ganar una elección, para neutralizar un enemigo político, lo hacen. Y en el campo mediático hacen exactamente lo mismo. Están cumpliendo su rol de legitimación ideológica de las clases dominantes a las que se deben, sin pertenecer necesariamente a esas clases, dominantes. Pero ahí además ya en el plano micro hay una especie de compensaciones simbólicas que ya no pasan, inclusive porque le depositen los 100 mil dólares, los 11 mil dólares en la cuenta. Pasan por cosas como que puedan tener contacto directo con los ministros, que los ministros les llamen, que les llamen a consultar, que los inviten a cenar en Carondelet o almorzar. Almuerzo creo que fue lo último que dicen que han tenido. Ha sido una cosa vergonzosa. Ahí es donde se reveló la pauta. Claro, en donde han estado pidiendo pauta, pero ya sí, sin ninguna vergüenza. Carlos Rojas incluso, ¿no? No sé si viste eso. Sí, sí, sí. Vi aquella entrevista con María Sol Borja, me parece, y vi cuando contaba él, para avergonzar a Rojas hay que tener un nivel de sumisión al poder. Impresionante. Pero, como digo, no es solo el hecho que le pongan la pauta, ¿no? Es esto de que te llamen, de que te escriban, de que te den primicias, y que te inviten, ¿no? Que te inviten a estar con ellos, a estar en el poder, cerca del poder, que te den una embajada. Este tipo de cosas que en la política ecuatoriana han sido muy, 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 han estado muy extendidas todo el tiempo. Esto es un ejercicio de dominación de las élites, en esta lógica de dominar en la sociedad civil. Ustedes recordarán que, o sea, uno podría hacer casi un recorrido histórico en donde prácticamente no hay gobierno donde no haya habido periodistas en altos cargos del Estado, o no haya habido embajadas en manos de periodistas. Entonces, y además pauta, y además este tipo de cosas. Entonces, eso fue una constante. En buena medida, una de las razones por las cuales odian con tanto fervor al correísmo es porque el correísmo cortó eso, y ese tipo de cosas no había con el mainstream de la prensa. Podría decir que con los medios públicos, pero eran públicos. Eso no tenía sentido, que haya otro tipo de relación. Esto funcionaba, pero no con la prensa privada y la prensa de derechas. Y solo, perdonen que me alargue un poco, pero no quiero dejar de mencionar esto, que es una expresión que pensando en este pensador italiano, en Antonio Gramsci, Pablo Iglesias suele repetir recurrentemente. Y es la idea de que en nuestras sociedades hay que evaluar, en términos políticos, cuál es la correlación de fuerzas mediática. Es decir, lo que podría ser, en términos más amplios, una correlación de fuerzas ideológicas. ¿Quién está ganando el terreno ideológico? Si las clases dominantes, o las mayorías subordinadas, dominadas y explotadas. Y ahí, creo que ese es un campo de análisis, en el caso del Ecuador, que merece mucho estudio, hasta donde yo conozco, hay muy poco, en el campo académico, quiero decir. Pero merece mucho estudio, porque creo que buena parte de lo que ha pasado con la política en los últimos años se ha definido a partir de esa correlación de fuerzas mediáticas de las que habla Pablo Iglesias. Sociólogo, ¿cómo disierne la sociedad, la verdad y la mentira, en torno a estos periodistas, por ejemplo? Bueno, ahí es difícil, digamos, no me animaría a hacer generalizaciones muy abstractas, pero lo que se me ocurre de entrada es pensar que esto, en el plano de la política, está muy ligado a las identidades políticas, a cómo se legitima en mi identidad política mi propia percepción, que no pasa necesariamente por una evaluación de si es cierta o falsa, digamos. Uno va simplemente alimentando la idea de que lo que yo creo es políticamente correcto, es igual que el mejor parangón para entender eso que es ideología en estado puro, ¿no? El mejor parangón es la religión. Es decir, yo no discuto tanto en la religión, no discuto la veracidad de la existencia de Dios, por ejemplo, es un supuesto que yo asumo que está dado, Dios existe y no lo discuto. La discusión sobre su existencia es propia del campo filosófico y eso está alejado de la creencia religiosa y de mi percepción cotidiana sobre eso. Con la política pasa algo parecido, hay unos presupuestos establecidos que yo los asumo como dados, pienso en un clásico de la derecha, por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, el pobre es vago, el pobre no trabaja y por eso no tiene plata. Y por tanto, los ricos se merecen la plata que tienen. Eso es un presupuesto, no lo voy a discutir, ningún dato me va a hacer cambiar ese presupuesto y a partir de ahí se construye mi identidad política. ¿Cuál es el efecto que tienen los medios y demás? Es un reforzamiento ideológico en ese sentido. Es decir, al final van a, ya ni siquiera a creer, al final simplemente van a adscribir como un, a partir de un sentimiento de pertenencia a cierto discurso, a cierta representación política, a ciertos signos de identidad política. Es decir, voy a adscribir a que los millonarios deben mandar, porque son millonarios, por ejemplo. Pero todo eso puede cambiar en torno a la realidad social. Y digo, puede cambiar en torno a la realidad social o a la realidad del momento, porque sabemos que hay muchos neoliberales, o digamos que gente de élite, que no está apoyando a Daniel Novoa. Sí, sin duda, pero que habrá que ver si eso se traduce en un apoyo a la revolución ciudadana, por ejemplo. Es más difícil. Lo que harán muy probablemente es no apoyar a Daniel Novoa, pero apoyarán a otro. Porque claro, Novoa ha intentado, creo que en cierta medida lo ha logrado, pero no lo ha logrado suficientemente. Ha intentado convertirse en el representante de estas identidades políticas de derecha. Lo que me parece es que, también por lo endeble de su apoyo político, por lo endeble de su existencia política como tal, es decir, no tiene partido, no tiene estructura, no tiene proyecto, lo único que tiene es plata. Y TikTok. Entonces, no tenía en dónde sostenerse, pero me parece que lo que sí logró es sostenerse, habrá que ver cuánto le dura, pero sostenerse en el anticorreísmo más fascista, más radical, más extremo. Pero no logra articular a las otras derechas, indiscutiblemente. Pero sin duda, los otros sectores, sobre todo de las élites empresariales y demás, van a buscar alguna otra alternativa de derechas. Al menos en principio. Uno diría, sería interesante si algunos sectores empiezan, siempre ha habido sectores empresariales que apoyan a la revolución ciudadana, pero no me parece que son el mainstream de los sectores empresariales en el Ecuador. Y lo preocupante es que, más allá de esos sectores, es en la sociedad donde se ha ido construyendo esta identidad medio ciega de derechas, que al final lo que escucha es una resonancia de lo mismo que piensa en los medios. Pero además hay una particularidad que es súper importante. Los medios, o sea, la clave para la dominación ideológica a partir de los medios es que no sea un medio identificado claramente en términos políticos el que diga una u otra cosa, sino que esto se repita permanentemente en distintos espacios por distintos medios. Entonces, el mensaje de la derecha se repite al infinito. En los grandes medios, en redes, en plataformas, en influencers, en tiktokers, mientras del otro lado, evidentemente hay un conjunto de medios alternativos, críticos, que están planteando otra cosa, pero que son inmediatamente encapsulados en correístas y con eso... Y bueno, y que tampoco tienen el mismo poder económico, ¿no? Entonces... Claro, largo. Es una cuestión de neuromarketing también, ¿no? Entonces, estar ahí, estar ahí posicionándose. Bien, quisiera entrar un poco a la realidad social que está viviendo el país en estos momentos y cómo usted lo percibe, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista social. Crisis económica ya se siente. La gente empieza a sentirla, pero de una forma brutal. O sea, hay un desgaste de la ciudadanía en función de que guarda la esperanza, pero esa esperanza no se le cumple. El tema de los apagones. ¿Todo esto va a pasarle en factura al gobierno de Daniel Novoa? ¿Todo esto puede hacer una reflexión en los ciudadanos? O sea, respecto al gobierno de Novoa, yo creo que sí. Me parece que, de hecho, ha ocurrido ya, cuando uno ve las cifras de las encuestas, ¿no? No importa tanto qué encuesta, digamos, porque hay también una guerra de encuestas, como siempre pasa. Pero si uno mira la tendencia, evidentemente, Novoa ha perdido respaldo popular. Pero me parece que, digamos, que es lo que estaría ocurriendo ahí. Es que, por un lado, hay sectores que confiaron en él y evidentemente están descreyendo, han descreído de él por la grave crisis. Porque además se vendió como, un poco la imagen que vendió una campaña fue esta de que es el joven que no está en el conflicto político y que más bien es un ejecutivo, digamos, no alguien que tiene ideas prácticas para resolver los problemas rápido. Él mismo decía un poco eso, se vendió como eso, de ahí aquel eslogan del Ecuador que resuelve, el gobierno que resuelve, no sé qué historia. Pero eso se ha ido deshaciendo, digamos, evidentemente lo de la crisis eléctrica ya es patético, o sea, el pésimo manejo que han tenido, porque yo creo que nadie les ha acusado de ser los responsables de esto. Esto es un acumulado de años, de los casi ocho años que la derecha lleva gobernando este país. Pero el problema es que, en primer lugar, Novoa ha continuado con el mismo modelo y, en segundo lugar, ha sido incapaz de manejar la crisis con algo de solvencia y planificación. O sea, desde lo más elemental, aquello de no poder sostener siquiera los horarios de los cortes, ¿no? y de mentirnos permanentemente. O sea, recuerda que primero nos dijeron que no iba a haber apagones, después dijeron que no, que eran mantenimientos preventivos, después dijeron que no, que eran mantenimientos nocturnos, y después las mentiras se fueron circulando, las explicaciones que dan son delirantes, o sea, desde la raposa correísta que sabotea hidroeléctricas y no sé qué, hasta la constitución, que es el cuento con el que están ahora. Es increíble el nivel de inmadurez y de incapacidad política que tiene la derecha. Pero, y claro, eso sin duda ha desgastado la imagen de Novoa. La gran pregunta ahí es si eso ha desgastado la legitimidad de la derecha. Es decir, que ahí es donde yo tengo dudas, porque lo que hemos visto en los últimos años es que el gobierno de derecha se deslegitima, pero no la tendencia de la derecha en la mayoría del electorado. Es decir, esos despechados de Novoa podrían estar buscando algún otro candidato de derechas al cual apoyar y también los sectores dominantes para conectarlo con lo que acertadamente señalabas hace un momento. Hay sectores empresariales que ya también le han quitado el apoyo, ya lo están cuestionando. Esos sectores también estarán buscando algún otro candidato. Entonces, vamos a tener esa posibilidad y eso hace, yo coincido con la entrevista que teníamos con Omar Malú ustedes la semana pasada a propósito de las encuestas y él decía que ve muy difícil que Novoa pueda crecer. Me parece, yo coincido con esa visión porque es haber perdido ese apoyo electoral me parece que es muy difícil de recuperar en el poco tiempo que queda y por más que pongan a funcionar la máquina de TikTok al 200%. No creo que logran recuperar ese apoyo. Pero del otro lado, en cambio, Novoa se ha logrado consolidar ese apoyo de alrededor digamos de un 20% bajando un poco a todas las encuestas que representaría ese anticorraísmo duro que creo que por fin logró estabilizarse en términos de identidad política en Daniel Novoa. El gran reto de Novoa es hacer crecer ese respaldo pero temo que su techo es muy bajo. Digamos que está ahí, se mantiene, no va en crecimiento. Ahora, sociólogo, la campaña pasada obviamente fue una campaña inesperada pero el eje central de esa campaña era el tema de seguridad y además fueron como se vendieron prácticamente todos los candidatos. ¿Usted cree realmente que el eje central la narrativa central de esta campaña va a ser el tema seguridad? Hemos visto un incumplimiento total del gobierno o ya hay otros factores de repente que son un poco más fuertes. Tendrá que unir un candidato ya no solo a decirme cómo voy a acabar con la delincuencia sino también cómo vas a llevar el pan a la mesa de tu casa que básicamente es lo que un poco vemos que se vuelve desesperante en los hogares ecuatorianos. ¿Cuál va a ser el eje o la narrativa central de esta próxima campaña? Bueno, me parece que sí se va a mantener porque apenas hemos pasado un poco más de un año de la elección anterior entonces un poco menos digamos todavía y claro es difícil que los problemas de fondo cambien sobre todo porque este gobierno ha sido incapaz de medianamente dar alguna respuesta más planificada porque insisto creo que nadie le ha dicho como suelen decir sus defensores en redes sociales nadie le ha dicho a Novoa que resuelva los problemas en los meses que tiene de gobierno de hecho el que dijo eso fue él él dijo que iba a resolver los problemas de apagones y demás en nueve meses pero creo que la mayoría de gente lo que le ha reclamado es que al final de cuentas lo suyo ha sido dar golpes de efecto hacer shows frente a los graves problemas del país pero no mostrar una alternativa estratégica planificada clara que deje de lado la politiquería que logre acuerdos nacionales mínimos en este momento son indispensables para poder avanzar es indispensable tener un gobierno con legitimidad democrática porque si la lógica del gobierno va a ser invadir embajadas pelearse con los asambleístas etcétera eso es descuidar luego significa que él perdió más cuando rompió relaciones por ejemplo con la revolución ciudadana más perdió que ganó por supuesto por supuesto pero Carlita más grave todavía o sea perdió él y perdió el país porque el país requiere que haya un momento de dejar de lado la politiquería dejar de lado los conflictos de segundo orden y hacer ciertos acuerdos básicos si no nos vamos a quedar sin república o sea el país ha entrado efectivamente en una crisis terrible entonces claro a mí me parece que hay tres grandes temas no creo que los otros se vayan a ir el de seguridad que efectivamente como has dicho es el gran tema de los últimos años porque además lo que hemos visto es que más allá del show y una disminución mínima respecto de un año completamente anómalo que fue el 2023 no representa nada en términos de resolver las las crisis el problema de la seguridad sigue estando ahí sigue estando tan grave como 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 viene siendo en los últimos años este país está tomado por el crimen organizado el estado está tomado por el crimen organizado y no ha habido muestras claras de empezar a depurar por ejemplo los aparatos del estado de la influencia del crimen organizado el otro tema van a seguir siendo los apagones y la crisis energética que esto no se va a resolver en el tiempo que le resta a Novoa como presidente y lo interesante es que sí creo como notabas también que se va a sumar el factor de la crisis económica porque claro nosotros hemos estado relativamente lo explicaba hace poco Carlos de la Torre yo ahí no entiendo bien esas diferenciaciones muy técnicas que hacen los economistas pero entiendo que más o menos veníamos de estar en un estado cercano o en un estado de recesión económica pero podríamos pasar a un estado de depresión económica en buen romance lo que eso quiere decir es que lo más probable es que la economía del Ecuador decrezca este año es decir luego de ver los resultados del semestre pasado en donde hemos decrecido en 2.2 es decir el crecimiento del Ecuador es de menos 2.2 eso nos pone en una situación cercana a escala regional solamente a Haití y a la Argentina que son los únicos dos países que van a decrecer en este periodo en este año y obviamente eso va a significar una crisis económica terrible con esta amenaza o no amenaza pero digamos con esta situación con la situación actual en la que están pidiendo que además del sector empresarial se desconecte digamos del sistema nacional para poder sostener la crisis energética eso sin duda como ya han advertido los empresarios que tantas veces nos dijeron que debemos aprender a votar bien muy probablemente eso va a golpear al sector empresarial e industrial y eso sin duda va a golpear la economía es decir el panorama no es nada alentador respecto de que vaya a haber crecimiento económico y sin crecimiento económico la situación realmente se va a complicar muchísimo se está complicando ya o sea es decir efectivamente como decías se está sintiendo ya es decir ya los precios si bien no suben dramáticamente entre las cosas por la propia dolarización pero el acceso y el consumo evidentemente no he visto cifras pero se siente que no hay poder adquisitivo entonces no nos sirve de nada que se por último que se mantenga el precio si no tienes poder adquisitivo o sea si no tienes como comprar si no tienes como llevar el pan en la mesa de tu casa estamos conversando con el sociólogo David Chávez martes loco como le digo yo ponga su like su like dos por uno Jaime sociólogo yo no entiendo yo no entiendo como es que Novoa sostiene cierta popularidad si en este momento el Ecuador es un caos ya hablan de que por ahí la encuestadora hace datos el otro día hablaba incluso de que podía ganar en primera vuelta aunque yo no lo creo porque ese dato siempre vive mintiendo ¿no? pero si tiene cierta popularidad como es que la gente todavía le sigue creyendo a este gobierno Bueno eso tiene que ver con que no tanto con lo que hace digamos con su efectividad como gobierno ya en el en el Ecuador creo que hemos aprendido en los últimos años que la gente no está votando por la eficiencia del gobierno está votando por evitar una opción política esto esto me recuerda mucho en la segunda guerra mundial en Francia había una consigna que los sectores más de derecha y las burguesías francesas de aquella época ponían en evidencia todo el tiempo una nueva consigna infame decían algo así no lo recuerdo con exactitud pero era algo así como es mejor Hitler a Blum Blum había sido el presidente del frente nacional anterior al ascenso al fascismo en Alemania y y fue un presidente reformido digamos el primer presidente socialista Francia que hizo reformas laborales que mejoró la condición de los trabajadores en fin varias cosas interesantes pero la derecha francesa odiaba tanto esa posibilidad de que las clases trabajadoras tengan mejores condiciones que haya una política de mayor equidad de distribución que decía abiertamente que prefería el fascismo y eso caló en buena parte la población francesa también de ahí también la escasa resistencia inicial después hubo una poderosa resistencia en Francia al fascismo traigo a colación este ejemplo porque me parece que en buena parte del ascenso de derechas extremas y demás en el mundo está ocurriendo esto por eso mi apelación a la cuestión de las identidades políticas porque digo ahí a la gente los criterios por los cuales aparentemente buena parte del electorado está decidiendo no son ni la experiencia en el sector público ni la capacidad de los cuadros políticos que se van a hacer cargo del gobierno ni la eficiencia con la que gestionan el gobierno esos no son criterios de valoración política los criterios de valoración política están ligados a una ascripción de clase sin que uno pertenezca es ascribir a las clases dominantes y a su dominación es decir legitimar la dominación salvaje antidemocrática lo que uno quiera de las clases dominantes y restringir odiar perseguir anular políticamente a cualquier representación política que tenga que ver con la justicia social con la lucha contra la desigualdad y por tanto que esté más cercana a las clases subordinadas eso para mí es clarísimo hay gente que te dice no las ideologías ya no cuentan analistas inclusive colegas que dicen las ideologías ya no cuentan la lucha de clases no existe pero acá es evidente es absolutamente evidente las expresiones en contra de los sectores de izquierda son expresiones de un clasismo y en ocasiones de un racismo terrible entonces lo que está en juego es eso y las derechas han venido trabajando en cómo alimentar ese odio de clase para volverse su representación política es decir para mantener una política a la derecha y todo esto lo hacen con los grandes medios de comunicación también desde ahí se hace los descalificativos para ciertos líderes de izquierda en el caso de la revolución ciudadana también hemos visto cómo han atacado a otro líder de la Conalle como Leonidas Issa por supuesto y la particularidad es que claro ¿qué los junta? y es que igual al igual que Rafael Correa Leonidas Issa quizá con más radicalidad inclusive es alguien que pone el dedo en la llaga sobre la desigualdad social sobre la explotación sobre la opresión de clase y eso es lo que además ha llevado a acciones en torno a eso entonces eso es lo que a las clases dominantes no les gusta pero que han logrado inocular como ese rechazo lo han logrado inocular en toda la sociedad o sea lo que tenemos el caso de Correa y el caso de Issa son significativos en relación a que son figuras sancionadas excluidas y anuladas de la política son figuras que lo único que merecen es ser despreciadas con esas figuras no se puede tener un diálogo democrático y cuando esa es la lógica es decir con cualquier actor cuando esa es la lógica ahí no estamos hablando de democracia ahí estamos hablando de algo bastante cercano al fascismo que es el odio a la izquierda el desprecio a la izquierda a la izquierda con una fuerza maligna que tiene que ser reprimida y que tiene que ser excluida y anulada de eso es fascismo ahí no hay mucha discusión y nota que precisamente un diálogo democrático con esos dos sectores no está no está en juego inclusive si fuesen minoritarios pero además tome en cuenta que el agravante es que estamos hablando de la principal fuerza política del país y de la principal fuerza social del país y esas dos desde estas posiciones de extrema derecha están siendo excluidas del debate democrático y excluidas de la discusión pública ¿qué me dice respecto a el ataque que está recibiendo en este momento Jan Topic ayer vi como la alcaldesa de de Manta Marciana Valdivieso lo denunciaba que él sí tiene contratos con el Estado bueno si tiene contratos con el Estado que el Estado yo creo que está bien que tiene que cumplirse con la ley ¿no? pero también veo a otro político en el caso me parece de del propio Lucio Gutiérrez que también lo están utilizando y se prestan para atacar a ciertos políticos que restan ciertos votos al presidente que nos está gobernando si es un poco burdo ya ¿no? porque en realidad me parece que la única amenaza real que tiene en las nuevas elecciones es Topic Topic podría podría arrebatarle suficiente votación para disputarle la posibilidad de pasar a la segunda vuelta y obviamente también es un un acto de conciencia es curarse en salud digamos ellos mismos están conscientes de que tal vez no logren sostener ese apoyo que podría estar entre el 25 o 30% que aparentemente tienen si uno hace así como que una una panorámica rápida de las últimas encuestas que han salido tal vez están muy conscientes de que no van a poder sostener eso y de que entonces ¿cuál es la lógica? hay que anular al principal competidor anularlo por vía antidemocrática porque el problema no es que haya competidores no es que entren en una disputa no es que se disputen la votación eso es la democracia o sea perfecto si es así perfecto si hay dos opciones fuertes de derechas en lugar en lugar de opciones dispersas como ha ocurrido en otras elecciones a mí me parece que es saludable que tengamos dos opciones claras en la derecha y dos opciones claras en la izquierda que me parece que es un poco por ahí donde se está jugando la elección el resto el resto está viendo si saca reintegro lo quieren sacar de la contienda evidentemente a mí me parece que sí Novoa ve a Topic como una amenaza y ya recuerda que ya por ahí lanzaban cosas de sus negocios que de los radares porque además es este modo en que opera el mecanismo antidemocrático de el uso mediático y judicial de las cosas la vieja el viejo manual lanzar rumores en medios de comunicación en los medios de comunicación afines esto empieza a circular se convierte en un hecho después entra a la justicia y persigue a quien corresponda digamos me parece que van por ahí no sé si lo logren sería honestamente lo digo más de las posiciones porque yo a Topic le tengo tanta confianza como a Daniel Novoa o a Guillermo Lazo pero en términos democráticos me parece que sería absolutamente contraproducente para la democracia en el país para la ya maltrecha democracia que tenemos en el Ecuador que bloqueen a Topic usando algún mecanismo antidemocrático lo que si hay que subrayar ahí con mucha con mucho con mucho énfasis es que eso no es que está operando ahorita eso es lo que viene operando desde hace ocho años desde el Trujillato en adelante digámoslo así y claro a mí me resulta curioso que ahora es como que ahí se enteran que usan la justicia que usan a los medios que usan a los servicios de inteligencia para perseguir enemigos políticos como ocurrió cuando Diana Salazar asanaba a las juezas de la corte nacional recordarás y varios abogados que antes aplaudían a Diana Salazar cuando cometía los mismos atropellos contra sus enemigos políticos se escandalizaron es decir me parece que se están demorando muchísimo en darse cuenta de lo que está ocurriendo en el país ojalá no ocurra pero porque además esto a veces funciona de otra manera no necesariamente es anular al enemigo político completamente pero sí incomodarlo torpedearlo sabotearlo molestarlo para que obviamente no pueda competir en igualdad de condiciones es decir si a Tópic no lo sacan pero lo siguen acosando con este tipo de cosas no es que se han restituido las condiciones democráticas el hecho de que lo estén acosando porque es la amenaza directa es ya un problema para la democracia como lo hicieron en su momento con la revolución ciudadana con Pablo Sely que se declaró además consejo nacional electoral te acordarás cuando les anuló el partido y tuvieron que buscar partido de la noche a la mañana en otro lugar es decir ese tipo de cosas son inadmisibles en una democracia medianamente está y ahora lo están haciendo con el TCE que se ha convertido en el ariete de estos sectores para golpear enemigos políticos es decir ahora el TCE es el espacio en donde se anula a quien quiera o se molesta a quien quiera y me parece que eso también habla muy mal del funcionamiento de la democracia en el Ecuador David en otro tema ¿qué piensas tú del juicio político a la ministra del interior Mónica Palencia? Valencia la semana pasada fue un poco hasta molesta a la asamblea y diría yo agresiva ¿no? como se caracteriza su comportamiento señalando gritando no sé si golpeó la mesa esta vez pero ya hemos visto que incluso golpea la mesa y salió corriendo no quiso enfrentarlo al ex ministro Pepe Serrano bueno igual que cuando Diana Salazar salió corriendo ¿te acuerdas? que salió también huyó y se fue bravísimo porque además es esto explican un poco eso que se suele decir muy coloquialmente de que la mejor defensa es el ataque y hay que ponerse uno primero bravo para que no te reclamen cuando has hecho algo malo ¿no? pero es o sea más allá de lo anecdótico me parece que de todas maneras este tipo de actitudes representan por otro lado quien tiene el poder real y yo ahí haría una reflexión más de fondo que creo que en el futuro en el campo la democracia digo habrá que ver cuando resolvemos esto porque el país tiene tal cantidad de problemas que esto quizá no es lo prioritario y puedo entender que la gente no le preste atención a esto pero me refiero al diseño institucional y político del país pero el problema de fondo es que la asamblea no tiene ningún poder el problema de fondo es que la asamblea es una instancia del estado que cumple una función casi simbólica no tiene el poder ¿por qué no tiene el poder la asamblea en este momento? porque no designa nada es que no es parte de por el ataque que recibe todos los días del gobierno de acuerdo pero no tiene ninguna capacidad estructural de poder es decir para mí ahí si hay un problema en el diseño de la constitución del 2008 en la constitución del 2008 al crear el consejo de participación ciudadana le quitaron el poder real que tenía en la política el parlamento que te permite además entrar en procesos de negociación con los otros sectores que no está mal en principio lo que siempre hemos dicho negociar no está mal lo que está mal es negociar por debajo de la mesa que eso es otra cosa que el hombre del maletín que los camisetazos pero evidentemente el haberle quitado esas funciones a la asamblea nacional le ha dejado en un estado en el que lo que hace es simbólico y es decir eso es lo que se refleja cuando los que si tienen poder como el ejecutivo o como el judicial sencillamente ningunean a la asamblea nacional porque saben que no van a tener ninguna ninguna sanción real entonces me parece que en principio hay un problema estructural es decir hay que volver a pensar cómo se le devuelve a la asamblea nacional en lugar de ser el primer poder del estado que no nos gustan los asambleístas que no sé qué que nos quejamos etcétera eso es otro problema eso pasa por como a quienes estamos eligiendo pero la asamblea el parlamento el parlamento es el poder más democrático de toda sociedad porque representa al conjunto de la voluntad de los electores entonces tenemos que volverle hay que pensar en cómo hacerlo obviamente tampoco estoy planteando volver al viejo congreso de los cenizalazos pero hay que plantear cómo se le devuelve el poder democrático no el poder para los chanchullos y eso el poder democrático de la asamblea nacional pero además claro ya en lo coyuntural se suma otro factor y es que la asamblea es un espacio en donde esto que siempre hago a lo que siempre hago referencia esto de que existe en el ecuador un bloque de poder que está más allá del presidente eso en la asamblea funciona casi como un relojito o sea es decir en la asamblea se coaligan todos los sectores que quieren defender el status quo y neutralizan y aíslan a la revolución ciudadana que es el único sector bueno ahora un poco el pachacuti son muy poquitos pero que a los sectores que quieren transformar el estado de cosas entonces siempre en la asamblea las decisiones críticas todos se coaligan de nuevo no importa que se estén matando antes cuando te cito así como casos muy rapiditos cuando 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 ocurrió lo de octubre de 2019 y había la posibilidad de pedir muerte cruzada en contra de Moreno ahí se coaligaron todos inclusive los social cristianos que se decían críticos de Moreno y lo defendieron lo mismo pasó en el paro del 22 y ahora en estas cosas por ejemplo Somersfeld o Palencia que son dos piezas fuertes del bloque de poder en el gobierno van a ser protegidas yo no tengo dudas de que Palencia saldrá bien librada igual que Somersfeld porque son piezas claves los votos para el juicio político a Palencia tú crees tú crees que no hay los votos para el juicio político yo he escuchado a los asambleístas de la revolución ciudadana decir que hasta ahora hay los votos exacto yo ayer la escuché a Paola Cabezas exacto pero con todo lo que viene ocurriendo a mí no me extra porque ha ocurrido otras veces o sea que ya sí ya parece que el juicio se viene y encuentran otras salidas negocian otras cosas y terminan terminan pactando la posibilidad de que ese pacto coyunturalmente porque ese es un pacto estructural pero de que ese pacto se rompa ahora es por lo que hace un rato comentábamos ya hay algunos sectores que ya no están respaldando a Novoa y por otro lado estamos en un escenario electoral sin embargo el problema es que a todos esos sectores les funciona bien una cosa decir que el correísmo es la expresión de la narcopolítica y la defensa de los delincuentes y no sé qué historias entonces en términos del mensaje político pueden tratar de coaligarse diciendo que hay que defender a Palencia porque es la única que está luchando contra el narco entonces el escenario electoral la coyuntura electoral va a influir muchísimo en definir cuáles van a ser las posiciones en torno a Palencia pero yo me temo mucho que no se logren los votos no digo que estén mintiendo pero algún tipo de negociación además que sabes que los camisetazos se han vuelto ya una norma con el gobierno exacto ya veremos de pronto algunos bloques que dirán no yo no voy a votar a favor de ese juicio político porque también está el caso de Jorge Glasno ahí veremos a construye a los mismos socialcristianos que tomarán otra postura exactamente es que es el anticorreísmo además es el peso que tiene el anticorreísmo porque claro el anticorreísmo no es solo un discurso que está por ahí flotando el anticorreísmo es una práctica política yo estoy con el anticorreísmo nada y mientras más golpeamos al anticorreísmo mejor porque creen que se benefician lo cual nos mete en un círculo vicioso que es absurdo lo hacen con la mentira claro claro o sea siempre con estos juegos de artilugios que construyen ahí que no son reales pero claro pero ellos creen que golpeando al anticorreísmo ellos hacen más fuertes y no necesariamente y que van a tratar al anticorreísmo ya tienen ocho años y el cordeísmo sigue siendo el pueblo no se cansa David de todo esto que hacen los políticos de derecha que siguen atacando a un solo partido político y a un solo líder no se cansa el pueblo mira ahí yo datos no tengo suficientes voy a hablar escritamente de lo que puedo percibir en mis ambientes y en mis círculos más cercanos creo que si está llegando ya un cierto nivel de agotamiento sobre todo con el texto de la culpa es de Córdoba o sea creo que si hay sectores que si quieres no representan ese anticorreísmo más duro más fascistizado que a veces si es imposible es imposible o sea ese sí no importa si si esa es Hitler en lugar de Blum digamos esa consigna a ellos si no les importa y no les importa realmente que el país termine de destruir con tanto que Córdoba no regrese pero creo que hay un sector llamémosle así de un anticorreísmo o de varios tipos de anticorreísmos que son anticorreísmos blandos digamos anticorreísmos suaves que más que un odio fervoroso enfermizo contra el correísmo lo que tienen es mucha sospecha de que lo que se ha dicho del correísmo sea cierto pero que frente a la debacle podrían estar revelando sus posiciones me parece que la opción electoral que el correísmo tiene es la de apelar a esos sectores esos sectores que pueden que como te digo no representan ese anticorreísmo duro y ante la debacle que han significado los gobiernos de derecha puedan modificar su posición y darle una nueva oportunidad al correísmo y creo que eso pasa por una discusión política fundamental supongo yo que en la revolución ciudadana están discutiendo esto hay que despersonalizar el debate político es decir para la elección hay que posicionar fuertemente la idea de que no son las personas concretas es el modelo o sea que no se trata de cambiar a Novoa por Topic porque Topic yo no tengo ninguna duda de que Topic va a representar el mismo modelo y en las elecciones se nos va a vender como el yo no soy ni anti ni soy pro yo creo que sí no sé qué y ya en el poder volverá sobre Correa es narcopolítica malditos correístas y la culpa es de Correa porque el problema de fondo o sea primero es eso hay que pensar en los modelos y en segundo lugar hay que pensar que en política en este momento es decir la situación que vive el Ecuador es excepcionalísima no solo excepcional es decir es la crisis más grave que hemos tenido ya en este punto uno podría decir que es más grave que el feriado bancario porque el feriado bancario fue una crisis en el trito rigor económica que produjo una catástrofe social es cierto pero ahora estamos hablando de una crisis en la que en realidad en el país ya nada está funcionando es decir todo en todos los niveles en todos los órdenes está descomponiéndose a una velocidad muy acelerada entonces esto pasa porque por otro lado discutamos con seriedad cómo hacemos la elección es decir que empecemos a dejar de lado esa demagogia que suelen utilizar ciertos colegas analistas y ciertos consultores políticos de decir que el electorado nunca se equivoca eso no es así nos hemos equivocado y nos hemos equivocado rotundamente en estos últimos años porque en buena medida nuestra cultura política ha sido yo odio a fulano y si el otro se pone zapatitos rojos voto por él con pésimos planes de gobierno y con pésima con una pésima trayectoria en términos políticos e inclusive empresariales pero bueno dejando de lado eso creo que es indispensable por ejemplo hacer un llamado a que tenemos que tomar con seriedad la política y en ambos lados del espectro en la izquierda y en la derecha por ejemplo tenemos que pensar en elegir partidos serios con estructura política que tengan experiencia en la gestión pública que sean capaces de llegar al estado a resolver los problemas no enterarse de que va la cosa entonces me parece que el debate es modelo y cultura política este es un momento en el que si va a la derecha ah de eso yo no me de izquierda pero si va a la derecha que sea una derecha que no se llegue a poner a tiktokeros en los ministerios que no se llegue a poner a la marxista de no sé quién en el cercón que no se llegue a poner a gente que no sabe ni siquiera cuáles son las regiones del ecuador en puestos de ministros es decir que demuestra la incapacidad del gobierno cuando tiene ministros que no conocen ni siquiera el país el otro día escuché a a félix arturo félix que dijo que toachi pilatón se alimenta se va a alimentar de los ríos de del oriente ah claro 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 o sea pero eso es la tónica y piensa por eso digo es el modelo no son las personas es el modelo nota que eso fue lo mismo con Lazo el gabinete Lazo era deplorable y fue lo mismo con Moreno cuando Moreno se deshace de los cuadros que quedaban del correísmo y empieza a poner a los cuadros empresariales y de derechas y no sé qué no los empresarios si algo se ha demostrado en el ecuador Jaime en estos años es que los empresarios no saben manejar el estado los empresarios tienen que dedicarse a la empresa tienen que dedicarse a producir todo lo que ellos dicen siempre y está perfecto en el campo económico hagan lo que tengan que hacer en el ecuador la experiencia y no de ahora Jaime de siempre cuando los empresarios han llegado al poder han sido un desastre necesitamos gente necesitamos políticos aunque no nos guste por eso es que el discurso de la antipolítica no es bueno para la democracia tampoco necesitamos políticos políticos serios formados que hagan carrera que tengan que sean cuadros que tengan experiencia eso es lo que necesitamos para que el estado vuelva a funcionar no es que acá tienes que volver a prender la máquina del estado para de ahí empezar a resolver todos los problemas entonces no podemos seguir en el modelo del estado mínimo de recortemos el estado de dilapidemos el estado o sea no podemos seguir en eso y no podemos seguir eligiendo empresarios en serio yo tengo yo por principio ahora tengo una enorme sospecha sobre los empresarios los empresarios llegan al poder y tienen todos los problemas que hemos tenido desde la ineptitud con la que manejan el estado la prevalencia de sus intereses privados porque en los dos gobiernos empresarios que hemos tenido bueno tres Moreno al final era un títere en los sectores empresariales en los tres gobiernos que hemos tenido lo que han prevalecido son los intereses de sus negocios particulares alguien dijo una vez no con un plan de negocios exactamente y permíteme anotar un factor que además debemos tenerlo en cuenta permanentemente el negocio del narco en este país es tan grande que no puede la plata que está circulando ahí no puede lavarse en la tienda de barrio de la esquina eso se está lavando seguramente en los grandes sectores económicos de este país y esa es una razón más para desconfiar de los empresarios los empresarios había que tenerlos bajo en culpa los gobiernos saben estos gobiernos saben cómo se lava la planta son sus gobiernos Jaime pero estamos viviendo el momento más delirante de la historia toda la droga que llega a Europa gran parte de la droga que llega a Europa llega en cajas de banana y tenemos un presidente en barcos bananeros y a mí me dicen que el presidente no se las huele al menos por dónde está esa relación entre el narco y los sectores y lo que no dicen es en qué empresas o navieras bananeras va la droga pues nunca dicen eso eso nunca lo sabemos es cierto hay unos silencios extraños es decir hay que ser muy cuidadosos no dicen quién era el dueño de la hacienda donde capturaron las 22 toneladas de droga en la provincia de los ríos tampoco exactamente y eso te digo yo insisto así como como fue con la corrupción hace un tiempo en términos políticos para no afectar la democracia uno no puede lanzar acusaciones de ayer yo no estoy acusando pero digo hay un problema si no nos pueden decir con claridad quiénes son los sectores que están involucrados si esa gente no está por lo menos en investigación no sabemos nada de eso si se trata de Wilman Terán un personaje de tercera categoría sabemos todo e inmediatamente hay escándalo inmediatamente todos los medios están con los focos encima pero estos otros casos extraños extraños entre comidas son encubiertos lo de León de Troya es decir ahí hay unas cuestiones muy difíciles en la política ecuatoriana y en las élites empresariales ecuatorianas sobre las que deberíamos pensar pero más allá de eso digamos dejemos de lado eso que al final es muy escabroso fijémonos en lo que podemos definir con mayor objetividad ¿cuál ha sido el resultado de la gestión de gobiernos empresariales en estos años? un desastre negativa yo por principio insisto diría como electores deberíamos al menos tener una mínima sospecha de que los empresarios tienen capacidad de manejar el Estado esta pésima experiencia yo diría solo pésima nefasta experiencia los empresarios llevaron estos años al peor de los escenarios imaginables en este país siguiendo su modelo no es que no han hecho otra cosa de empezar a achicar el Estado desfinanciarlo pagar deuda priorizar el pago de deuda ¿tú te acuerdas que en el gobierno de Lazo un director de registro civil o de pasaportes de la noche a la mañana dijo para las personas que tienen o necesitan el pasaporte el mismo día tendrán que pagar 70 dólares adicionales de 80 dólares que costaba el pasaporte a 150 dólares o sea van con la mentalidad de hacer negocio ¿no? piensan que el Estado es un banco si si es un banco una bananera una industria que se yo e insisto porque a ver el mito siempre fue para para justificar el recambio del coreísmo a los sectores empresariales el mito siempre fue los empresarios exitosos saben cómo hacer las cosas entonces van a saber manejar el Estado digamos que fue una hipótesis que los electores en el Ecuador manejamos cuando esta gente se llevó al poder la hipótesis ha sido falseada en extremo en extremo o sea absolutamente evidente no los empresarios en el Ecuador al menos yo y aquí en el mundo no saben manejar el Estado no tienen por qué hacerse el Estado es decir hay que una frase que se suele recordar mucho hay que hay que citar al propio Adam Smith padre de la economía liberal que decía los empresarios son muy buenos recuerdo la frase textual pero él decía en alguna parte los empresarios son buenos manejando el mercado produciendo cosas comerciando etcétera pero en el Estado son un peligro por una cuestión básica además del principio liberal ni siquiera esto no es socialismo comunismo castrochavismo el principio liberal de la división de poderes ejecutivo en el Estado ejecutivo legislativo judicial parte del supuesto de luego de haber superado las viejas formas de la dominación premoderna preliberal digamos que eran los emperadores los déspotos etcétera que tenían todo el poder y por tanto podían hacer todo el gran avance del liberalismo moderno significa el poder no puede concentrarse porque si se concentra en alguien se convierte en un poder total y despótico entonces claro cuando Smith cuando Adam Smith dice no les podemos entregar el poder político a los empresarios está precisamente partiendo del precepto de que ya tienen poder porque tienen poder económico y si además desentregamos el poder político eso va a ser imposible que haya no, no, no estoy hablando de democracia eso va a ser difícil y complicado que haya competencia exacto porque el empresario que tiene mucho poder económico y además tiene el poder político inevitablemente va a buscar favorecerse piensa en los negocios de la tía con Noah por supuesto la última este David ¿qué pasaría si los apagones se extienden hasta el mes de diciembre esperemos que en diciembre llueva ¿no? ¿cómo sería la popularidad de Novoa si los apagones continúan y a ese nivel de horas? mira yo creo que esto le ha golpeado mucho a Novoa y le va a seguir golpeando e insisto ni siquiera creo que se trata de los apagones es por el pésimo manejo que le han dado porque han demostrado una enorme incompetencia porque entre otras cosas en medio del país en crisis con los primeros grandes apagones Novoa ha decidido irse de paseo como acostumbra por ejemplo si ese nivel de insensibilidad ese nivel de indiferencia además de incompetencia yo creo que si va a ser castigado es decir buena parte de la población va a dejar de creerle entonces me temo que porque además es un escenario es el escenario más plausible yo creo que los apagones van a perdurar y muy posiblemente llegan hasta el fin de año si es que no hay muchas dubias y todo esto ya lo estamos rogando rogando literalmente rogando como decían los curas de Cuenca entonces pero bueno más allá de eso me parece que el manejo de la crisis lo va a afectar inclusive si los apagones no duraran mucho ya todo este periodo de mal manejo va a tener consecuencias o sea va a ir afectando su imagen sin embargo creo más a modo de hipótesis igual como les decía ya antes me parece que ha logrado consolidar un respaldo que está más o menos consolidado es decir quizá ese no pueda bajar mucho más pero bueno siempre puede haber efectos inesperados en la política ecuatoriana y quien sabe si ese respaldo también se le disminuye si no logra salir de esta situación pero creo que no la tiene tan fácil el gobierno porque además como ya lo decíamos con Carla igual además se le va a venir la crisis económica encima o sea si la economía no crece o crece muy poquito eso se va a sentir muchísimo y entonces se le va a venir encima y me parece que va a ser difícil que esto que pueda salir de ahí pero la gran pregunta va a seguir siendo esta es decir le vamos a responsabilizar solo a Navoa o vamos a plantear esto de que llegar a esta situación inclusive en términos de crisis económica es producto de 8 años de gobierno a la derecha pero si pudo evitar los apagones o no también o sea digamos yo no soy experto en eso de lo que he oído de los expertos me parece que no porque es algo que tenía que haberse resuelto hace ya tiempo es decir escuché a un experto justamente el día de hoy que decía que debía haberse hecho una inversión me parece perdón no recuerdo la cifra con exactitud pero debía haber hecho una inversión como de 4 mil millones de dólares en todos estos años desde el 2018 para acá para ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica entonces uno entiende que al no haber invertido ha invertido cero dólares se han demorado casi 8 años en terminar Toachi Pilatón el 5% que faltaba de Toachi Pilatón si eso no es un ejemplo de lo que significan los gobiernos de derecha yo no sé qué más entonces claro evidentemente es una crisis acumulada me parece que Novoa fue un demagogo cuando dijo que él sabía y que lo iba a resolver en 9 meses creo que la gente que medianamente está informada sabía eso me parece por lo que dicen los expertos insisto no voy a ser yo de experto hidroeléctrico no me voy a convertir en el Tajic de Ecuador en directo yo no tengo idea de cómo funciona el sector hidroeléctrico pero de lo que he oído de expertos entiendo que era inevitable o sea que de que iba a haber cortes iba a haber cortes pero creo que lo que indigna más a la gente y a mí personalmente es que no hayan tenido un mínimo de capacidad de manejar esto planificadamente de lo que ya sabemos ahora que se haya tomado la decisión en el periodo de cortes anterior se haya tomado la decisión de aguantar hasta el final para no perder la consulta popular es decir ese nivel de irresponsabilidad ha sido el que ha tenido el gobierno de Novoa entonces es esa irresponsabilidad a la que se le cuestiona no es que se está diciendo que ellos tenían que resolver un problema que ya veníamos arrastrando de los últimos pero él sí dijo que en nueve meses resolvía el problema es lo que ¿acuerdas en el debate? claro, claro, claro pero porque es un gran demagogo para mí siempre fue un demagogo no, ni siquiera es un gran demagogo es un demagogo un demagogo con cierta medianía política porque no ni siquiera es una gran figura y eso es triste pero él sabe de política él sabe de política dice que sí dice que hizo una maestría me parece que es comunicación política lo que estudió en su posgrado porque cuando escuchamos su mensaje y si no tiene el pronter es vacío no, no es que al final le cuentas no, no no es un gran político él es un un hijo de millonario aprendiz tuve la suerte de que se ganó la lotería presidencial en la elección pasada ese es el tema o sea, es decir había una elección presidencial estaban los hijos de los millonarios Topics en el coche en Novoa disputándose esa lotería un accidente como le dijo alguien por ahí un accidente de la democracia es un accidente de la democracia indudablemente o sea, ni siquiera tiene un liderazgo firme o sea, digo si lo comparas con mi ley de la Argentina que a mí me parece un neofascista delirante peligrosísimo etcétera pero sin duda es una figura con una presencia política indiscutible o sea, eso es indiscutible es un líder político indiscutiblemente que delirante fanático y violento como es pero algún contenido le da a su posición política por ahí ha leído algún par de libros Novoa es un deslucido que pareciera no tener alma pero ha sido la tónica recuerda que Moreno era de una pobreza política intelectual personal moral pero terrible o sea, ni siquiera era buen decía él se decía que sabía de humor pero ni siquiera contaba buenos chistes o sea, es decir Lazo era nada Lazo era la nada total de la política y este señor es peor que los dos o sea, es decir quizá ha logrado construirse una imagen a lo tiktoker a lo influencer o sea, que medio dicen que pega concierto al sector de los jóvenes pero yo creo que ni eso es decir, es una imagen muy deslucida que si no gana esta elección en uno o dos años habrá pasado al olvido como han pasado Moreno o Lazo y no hay un gran liderazgo en la derecha ese es un problema porque tampoco es que los otros candidatos te muestren un gran liderazgo político o sea, no en términos muy objetivos no no de otra manera si comparas a Luisa González y a Leonidas Issa con Daniel Novoi y con John Topic hay una distancia enorme en términos políticos enorme y la derecha viene de eso pero la paradoja de este país es que la derecha viene de no tener líderes de no tener proyectos de no tener partidos de no tener ningún tipo de perspectiva sobre la política ningún proyecto nacional ninguna iniciativa real pero siguen ganando elecciones bueno, han ganado dos ojalá han ganado dos elecciones con sus peores cuadros con sus peores peores proyectos y el único proyecto que tienen es el anticorreísmo y el odio de clase y toda esa cosa horrible que ha inundado el país David, quiero agradecerte por este tiempo que hemos estado dialogando aquí en Ecuador en directo me parece interesante conversar contigo y pues bueno que la gente entienda también y que escuche la verdad de lo que está pasando en este país ojalá esta entrevista la puedan ver muchos jóvenes gracias David Jaime no siempre gracias a vos más bien por la invitación un saludo para Carlita y para vos un abrazo gracias David Chávez analista político conversando con nosotros en esta mañana en Ecuador en directo en tus vacaciones descubre el estado de New York la belleza de su capital Albany el increíble lago Ontario en Rochester las impresionantes cataratas del Niágara pasea por Long Island sus faros playas y paseo en Gavarra sobre el océano Atlántico descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí compren los mejores OLED disfruta de la arquitectura hindú más grande de América reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64 69 86 27 95 aceptamos Paypal subray no es eso pelearé pero eso quería llegar y que nos niegan hay todo el aeropuerto y que nos ha dado el aeropuerto y que nos ha dado y que nos ha dado y que nos ha dado el aeropuerto 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 y que nos ha dado